Esta noche en América Noticias. Ha descubierto negocios de ex asesor de campaña humanista Martín Belaún de Lozio. Congresistas del oficialismo y de la oposición proponen comisión investigadora para esclarecer los hechos. Procuraduría Anticorrupción inició investigación. Se da inicio a un megaproceso. Mega investigación contra Burga y toda la federación de fútbol, anuncia el fiscal de la nación. Congresistas rechazan reto de Burga sobre su retiro del fútbol a cambio de la no reelección en el parlamento. Cambista asaltado por marcas, se defendió y mató a uno de los delincuentes. Buscan a madre que le regaló su hija recién nacida a una menor de edad esquizofrénica. La avenida aviación ya está libre de ambulantes. Ofensiva del ministro Urresti se dirige a 28 de julio. Extraña desaparición de un modelo de comerciales. Tras cinco días perdido, fue hallado muerto en la playa. Es doctora en educación y es sorda. Conozca la vida de esta peruana que hace historia. Y no se pierda el bullying que le hicieron en el Congreso a Manuel Burga.